Hola, pues voy a enseñar cómo es que hice esta parcarta de cumpleaños del tema de Bluey. Yo corté todo con mi Cricut, aquí tengo ya todo cortado, los listones que voy a necesitar. Y pues estoy utilizando diferentes colores, me pidió mi amiga que le hiciera este para el cumpleaños de su hija. Y la primera foto que les mostré es la foto que yo le mandé a ella. No era del producto terminado, era nada más para que se diera una idea de cómo se iba a ver ya que me dijo que sí, entonces ya lo corté. Y aquí estoy poniendo todo lo que son las letras ya juntas, las pancartas ya acomodadas. Yo decidí utilizar estos dos colores porque obviamente pues esta caricatura utiliza lo que es los perritos estos de Bluey. Y pues son estos dos colores, así que decidí hacerlos también. Pero agregarle un tono más de color porque la verdad son muy coloridos, son muy monos, son muy lindos. Ahí estaba decidiendo si le ibas a añadir esos moños ahí, decidí añadírselos al final. Y la verdad es muy muy divertido hacer estos y muy fáciles de hacer también. Yo estoy utilizando este pegamento de barra, pero también pueden utilizar lo que es gomitas con pegamento. Yo de esta manera lo estoy haciendo para que sea un poquito más seguro, pero de otra forma funciona tan bien. Decidí agregarle unos acentos como unas estrellitas, florecitas en diferentes colores. Pues para que resaltara un poquito más, que contrastara, que no se mirara todo muy plano. Pueden encontrar este archivo para que si lo quieren hacer ustedes mismas, les voy a poner los enlaces en la parte de abajo. Aquí voy a agregarle con la perforadora unos pequeños hoyos para poder pasar lo que es el listón. También pueden encontrar lo que es el producto final, les voy a poner el enlace en la parte de abajo si gustarían adquirirlo. Y voy a hacer un pequeño nudo aquí, voy a hacer otro en el medio para que no se vaya a andar este listón rodando por todos lados. Y que voy a romper el papel, es algo que no queremos aquí porque quiero que dure hasta después de la fiesta un poquito. Yo estoy utilizando este listón que es para los globos porque me gusta enchinarlo con lo que son las tijeras. Siento que se mira muy lindo y es económico. Y pues ese es el resultado final de lo que es este letrero de feliz cumpleaños. Esta pancarta que hice para un cumpleaños que me pidieron. Y pues no se les olvide suscribirse a mi canal, ayudarme a un like, a un me gusta a mis videos. Les voy a dejar otros videitos, otros tutoriales. Y pues no se les olvide gustar el video, dejarme un comentario y compartirlo con alguien que a lo mejor le pueda gustar. Y pues me ayuda mucho en mi canal. Gracias, adiós.